Bueno, con todos ustedes, nuestro amigo El Rebalaje va a bailar para todos ustedes. Vete para allá, Tony, un poquito para allá. Ahí, ahí, el puntazo del público. Ese es el punto. Ahí está todo el mundo, ya. Ahí está todo el mundo. ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Guau, guau! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Qué bueno! Ahí tenemos los pies, aquí. Ya de... Ahí está. ¿Cómo se llama? La de... La de... Ahora está lindo. ¡Ay! Ahora eso, Antonio. Ahí está. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ole! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Aca! ¡Cuenta! ¡Ole! ¡Ole! Mira, mira ahora, Luis, mira Ahí está, míralo La pala Ese, oye, la pala Ahí está Con ustedes, Antonio El Rebalaje Aquí en Espectáculo de Francis El Africano Ahí, vamos, ese